Hidalgo, Oaxaca. Buenas tardes, compañeras, compañeros del Congreso Nacional Indígena, comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mi palabra viene en representación de un esfuerzo en el sur del Istmo de Tehuantepec por reconstituir la comunalidad agraria, por reconstituir la asamblea de comuneros de mi pueblo, de mi comunidad, que es Unión Hidalgo, Oaxaca. Y esta reconstitución es muy difícil, es muy dura, porque estamos padeciendo actualmente la embestida de neolatifundios, de personas ricas, pero también de neolatifundios que se están conformando por el avasallamiento, la invasión y el despojo que están haciendo las empresas transnacionales en toda la planicia costera del sur del Istmo de Tehuantepec, con ese megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo. En febrero, a principios de febrero, el 5 de febrero del año 2006, cuando pasaba la otra campaña por el Istmo de Tehuantepec, tuvimos el alto honor de recibir a la delegación del EZLN. Y en un meeting realizado en una comunidad que hoy se encuentra rodeada de molinos de viento, en ese entonces apenas estaban implementando los parques eólicos de la zona norte, conocidos como la venta 1, la venta 2. Actualmente, en todo ese territorio, desde La Mata, bajando la carretera de Matías Romero, hasta en el Tepec, antes de entrar a la zona de la costa de Chiapas, hay más de 10 mil hectáreas de eólicos que se han plantado de empresas transnacionales y que en esas más de 10 mil hectáreas se están violando derechos de pueblos y comunidades indígenas, sobre todo ICOTS y zapotecas, que no hemos sido consultadas, nunca fuimos consultados, y sobre todo esa ilegalidad de la imposición de estas empresas en tierras que son comunales o en tierras que son ejidales, con contratos leoninos, sin opciones a hacer la revisión de contratos, y aunque los pueblos y comunidades indígenas nos asista a la razón jurídica, tanto en el marco del derecho como pueblos indígenas, de los derechos indígenas, como en el marco del derecho como comunidades agrarias, el derecho agrario, estos recursos jurídicos no se les hace caso ni por parte de las empresas ni por parte de los gobiernos. Por parte de las empresas no, porque aunque se recomienden los jueces, los tribunales recomienden la suspensión de las obras hasta agotar el proceso, como lo marca la ley, a pesar de esas reformas que hubo la ley de amparo últimamente, siguen trabajando las empresas los tres turnos, pasando por encima de la decisión de los comuneros, de los ejidatarios. Es el caso de Unión Hidalgo, en donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a una denuncia por el ecocidio que está perpetrando la empresa Desarrollos Eólicos de México en la zona norte de la población, de la zona urbana de Unión Hidalgo, destruyendo árboles de Guanacaste, destruyendo palmar, haciendo todo un ecocidio en nombre de una supuesta energía limpia, una energía limpia cuyos empresarios y cuyos representantes gubernamentales que le son cómplices tienen ya las manos manchadas de sangre, de sangre de hermanos como Héctor Regalado, que fuera asesinado hace un mes en la comunidad de Juchitán, Oaxaca, de hermanos que también se encuentran presos, como Alejandro Regalado, Jiménez, ambos de la Asamblea Popular del pueblo juchiteco. En Unión Hidalgo es difícil ya realizar los bloqueos, porque siempre llega la policía estatal y más recientemente, ante cualquier intento de manifestación de cualquiera de las comunidades de San Dionisio, de Unión Hidalgo, de esta zona, se responde con agresiones, se responde con amenazas, se responde con grupos de golpeadores pagados, como lo hicieron el año pasado, el 18 de agosto, con una caravana que llevaba víveres a las personas que estaban resistiendo en contra de las empresas eólicas en San Dionisio del Mar. Entonces, estas empresas, por lo regular, son empresas extranjeras, son empresas, podríamos mencionar algunas de esas empresas, en su mayoría europeas, como Gamesa, Endesa, Preneal, Iberdrola, Unión Fenosa, Electricité de France, Euros, Acciona, Grupo Empresarial del Sureste, Cementos de México, Cementos Cruz Azul, CEMEX, etcétera, son solo algunas de las empresas de la generación de supuesta energía limpia. Decía que la acción jurídica es prácticamente inoperante, no se hace caso a los recursos jurídicos, hay amparos interpuestos y a pesar de los amparos, se responde con represión a las manifestaciones, a las acciones para impedir el paso de la maquinaria, para impedir el paso de los vehículos, de los ingenieros, de los empresarios que están realizando la imposición de estos aerogeneradores de manera intensiva en toda la parte sur del Istmo de Tehuantepec. Esta historia, en donde ahora estamos tratando de reconstituir los bienes comunales de Unión Hidalgo, que es un anexo agrario de Juchitán, se inició, y tenemos que mencionarlo, desde el 11 de julio de 1978, cuando el gobierno mexicano, a través del Ejército Federal, desapareció físicamente a Víctor Pineda Enestrosa, más conocido como Víctor Yodo. Lo desaparecieron porque él se desempeñaba como asesor del Comisariado de Bienes Comunales. Víctor Pineda Enestrosa fue asesor de los últimos Comisariados de Bienes Comunales, fueron reprimidos directamente por el Ejército, que obedecía instrucciones del gobierno del Estado y de terratenientes y latifundistas de Juchitán, que empezaron a privatizar los terrenos de riego de la zona norte de la zona comunal de Juchitán. La tarea de reconstituir la comunalidad agraria en Juchitán es muy difícil porque se han sobrepuesto muchos títulos de pequeños propietarios, por lo general muchos de ellos latifundistas que rebasan en sus extensiones más de 100, 200 hectáreas, muchos de ellos personas que han llegado al empoderamiento político en esta zona como presidentes municipales y que bajo ese empoderamiento han realizado escrituras que han registrado ante notarios públicos, ante el registro público de la propiedad en Oaxaca, sobre terrenos reconocidamente comunales. De tal forma que la acción directa, la movilización, es un recurso que también se está utilizando, se está ejerciendo, se está realizando a través de las asambleas comunitarias, que es la forma de expresión organizativa más genuina, más real, más práctica que se está llevando a cabo en municipios como Unión Hidalgo, como San Dionisio del Mar, que los compañeros ya que me antecedieron la palabra esta mañana especificaron, como en el caso de Juchitán. Sin embargo, vale señalar que también hay falta mayor organicidad, falta mayor difusión, falta mayor información a toda la población acerca de los efectos y los impactos negativos de estos grandes proyectos inútiles. Y en ese sentido, pues, pensamos que estas empresas energéticas transnacionales, pues, se encuentran actualmente muy complacidas, junto con otras empresas como las empresas petroleras, dada la reforma que se encuentra en marcha. Nosotros pensamos como delegados y participantes de sus inicios hasta la actualidad en este Congreso Nacional Indígena, que nosotros como Congreso Nacional Indígena, previa consulta con todos nuestros delegados, con todos nuestros pueblos, debemos de rechazar tanto la reforma energética, porque nos van a requitar el petróleo del pueblo mexicano y debemos de rechazar también la reforma educativa. No sólo porque lo están vendiendo y no se debe de vender lo que no es de ellos, que es del pueblo mexicano, sino porque en ningún momento los pueblos de México fuimos consultados para saber si hay que cambiarse esas leyes. Ni en 1992, cuando reformaron el artículo 27 constitucional de las comunidades indígenas, ni ahora que están vendiendo el petróleo al extranjero, están tratando de legalizar, de legitimar un proceso que de por sí, con los contratos de servicios múltiples, pues ya se encuentra aceleradamente en el sector petrolero de este país. Entonces nosotros, como Congreso Nacional Indígena que somos, no reconocemos ni reconoceremos esas leyes, nos mantendremos en resistencia y es un momento con el acuerdo de todos los delegados que somos del CNI, daremos a conocer nuestra palabra y acciones de resistencia contra esta reforma energética y otras reformas neoliberales. Gracias por su atención, compañeros. Gracias.